La Fiesta de San Roque González No, todos estamos llamados y de por sí, por el bautismo, somos santos en el Señor. Escuchamos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Hay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Y así continúa Pablo. En esa situación en que él estaba viviendo. ¿Por qué yo estoy haciendo esta predicación? ¿Por qué yo estoy anunciando esta buena nueva? No, no soy absolutamente entonces un asalariado de Iñande de Pablo. Pero si yo siento una necesidad de anunciar el Evangelio. ¡Ay, debí! Si no evangelizar a Iñande de San Pablo. Y entonces saca su conclusión y dice, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Por qué yo estoy anunciando esta buena noticia? Tengo que comunicar, tengo que anunciarlo. Y hay de mí si no evangelizar a Iñande de San Pablo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.